Y así es, muy buenos días amigos y amigas, ya estamos nuevamente en El Salvador GO para compartir nuevos videos con ustedes Saluditos para todo GO Play, ahí pues, perdón por las interrupciones, todo, no, es como lo que pasa que uno puede en El Salvador GO, GO Play, todos somos de El Salvador Así que, bienvenidos y bienvenidas amigos suscriptores y también todas las muchachas que están hoy en esta mañana Y pues ahora me siento bien halagado porque solo con mujeres voy a andar Solo mujeres, solo con hermosura de mujeres y ahí hasta yo me siento guapo Bueno, vamos a comenzar ya No se sienta, usted es guapo Ah, gracias Noemi, primera mujer que me lo dice No voy a botar la cámara No voy a botar la cámara No, no la voy No, ahí le está fallando la vista Y es que no me he bañado No, pero es que el olor se siente No, de hablar de las cabales, no es feo que se diga Malo de ver, eh quiero que caminemos un poquito y vamos a empezar vengase un poquito para acá y vamos allá a darle la bienvenida a todos los amigos fieles y que están ya pendiente de este vídeo dianita que le puede decir a ellos pues primeramente darle gracias a dios por unir más de vida que nos permita y también a todos los que nos están viendo bienvenidos a este nuevo vídeo así es holguita que me les puede decir a los amigos suscriptores bueno primero este gracias por tomarse su tiempo de vernos hace un ratito y pues porque yo sé que está ahí les van a ayudar a lavar y decirle que no se pierdan los vídeos porque este por cada vista que ustedes hacen con nuestros vídeos nos están ayudando muchísimo haciendo de mí que les puedes decir a los suscriptores primeramente gracias a dios por permitirnos un día más de vida y que pues gracias a dios yo creo que todas las muchachas acá andamos con salud dispuestas a todos y puedes invitar a los amigos que no se pierdan nuestras series con nuestros vídeos como siempre lo han hecho gracias porque dicen ellos que se toman su tiempo a veces a la hora del almuerzo ya cuando están descansando en casa ellos ven nuestros vídeos y la verdad se les agradece muchísimo de corazón porque siempre están al pendiente de nuestros vídeos y un saludito muy especial a la amiga y cecilia a la amiga cecilia caro muy buenos días y pues también muy buenos días ahí los amigos suscriptores o buenas tardes buenas noches depende a la hora que nos estén viendo pues aquí andrés bienvenida a otro nuevo vídeo aquí con las chicas y pues súper feliz de estar nuevamente con ellas y siempre darle gracias a dios porque eres el que nos tiene de pie y con la dicha de ver la luz de nuevo día nuevamente así es mariela muy contenta agradecido pues con diosito porque nos ha dado la oportunidad de poder estar una vez más aquí y con todas las muchachas y agradecerle a los amigos suscriptores que están ahí pendientes de nuestros vídeos pues agradecerle por cada vista que nos regalan y decirles que apóyanos y algunos que no estén suscritos que se suscriban compartan ahí los vídeos con amigos que tal vez no saben que existe este canal pues ustedes allí pueden ayudarnos también así es y por allí queremos que pase laurita laurita se los hace bien tímida hombre laura que me les puede decir a los suscriptores que me les puede decir laurita no puede ser agradecerle allí porque ellos no se pierden de los videos de nosotros y espero que les guste mucho así es pues allí están las palabras de laurita entonces vamos a continuar muchachas y por allá pues está mi querida y amada esposa alabando mi ajá ajá sí no voy a acercarme porque me va a poner a lavar no creas ajá no 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 y como la verdad a Ramón a eso le toca a todos aquellos hombres de que se portan mal pues hay que ponerlos a hacer oficio en casa por eso no yo no es que me porten mal jajaja 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 si quieres si quieres vamos si quieres vamos a preguntarle que si dijo si quieres vamos no pero vaya don Ramón y por qué no la mandó a lavar a él entonces no porque él iba a trabajar no hubiera venido usted a trabajar y ella hubiera lavado mejor este yo me porto bien y quiero que me vengo con usted y le manda don Ramón a arregle jajaja jajaja yo esa era mi incomodidad en la mente y la Mariela que iba a llegar a hacer decía yo jajaja 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 no había que sacarme de la casa eso fue lo que el motivo más grande la Mariela es mala bueno pues sigamos nuestro camino y como pues la verdad nosotros estamos contentas porque Diosito pues nos ha permitido que sigamos haciendo nuestros videos para aquellos amigos que les encantan si para todos los amigos que les gustan nuestros videos pues allí saluditos donde quieran que estén aquí vamos a pasar con precauciones porque si don Ramón con precauciones ahí está muy feo para pasar ahí vean ustedes ahí vean entonces por el puente pues no 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 por el puente porque tienen miedo a mi me da miedo no hombre holga los va a demostrar como se hace si cuando caiga dale si vos ya andas cruzando los pies pues si aquí y aquí es fácil Ramón si si y mi onda esta 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 fácil estaba fácil la Mariela si y ella si lo va a lograr yo se ajá ajá solo eso vaya después que se pasen a ver como va a pasarme yo por aquí o por el puente bueno si se cae la cámara es que me caí yo ya lo malo estábamos en la cama si eso eh si 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 la Clarke que va a llevar juego si porque si me caigo yo me voy a mojar y me puedo poner otra ropa y la cámara ya quedamos sin grabar como ya enfocamos el rio hay los amigos se han de preguntar para donde vamos como decirles que nosotros ahorita queremos recorrer un pedacito caminar un rato para después hacer los quehaceres así es por eso no la vamos aquí de cerca sino que queremos ir a caminar porque la hormiga más bonita porque la caminata pues es muy bonita no la han echado ellos si porque pero ahorita pierdo ahorita pierdo yo y me pongo a bromear así con ustedes dime 2, 4, 6 contra mi voy a chupar y llevar juego pues si los amigos han de decir y porque se cruzaron el río pudiendo este lavar ahí un lugar donde quepan las 6 vamos buscando un sitio donde esté bonito también para que nosotros allí llegamos vamos a bajar allí o lo vamos por aquí pulseamos así dicen pero ni tanto así que vamos nuevamente con las muchachas allí para el río a lavar trastes y ropa van a lavar de las dos cosas trastos o trastes trastos o trastes no le digo trastos don Ramón trastos es que allí Cádiz tiene cuento no le digo chunches 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 a cualquier cosa le digo chunches ajá esta cosa esta cosa esta cosa se arruinó pero mira ellos como disfrutan ve los patillos si a mi sinceramente me da tristeza de ver como se ha hecho todo el río si se va a hacer peleado don Ramón ah si yo creo que todo y cuando se pelee se seca ajá el que madrugue más va a ser el que va a lavar a la una de las mañanas me van a ver a mi a la una de las mañanas se va a asustar la gente para intentar de lograr lavar yo creo que aquí va a ser que van a lavar por aquí muchachas y aquí porque aquí mira mira que el remolito ah que el remolito es un pescadito que lleva a dónde allí miren esta el remolito que bonito de vida de aquí se ve miren como que de aquí abajo se ve como que un caracolito como que un caracol así ajá sí se ve también desde aquí abajo se ve ay que bonito esto se ve como percibe como le llaman miren tornados no no de los que hay en el agua ahí caracol ah el hermano y la laura ah el patito juan no 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 porque anda de rojo sí claro sí son bonitos claro hay suerte los que llevan de los remolitos que bonito maria ya lo vio bien sí no yo pensé que era pescadito miren por abajo uuuh está bien bonito el remolino bueno pues hay que buscar ya los lugares donde se van a a instalar si la mariela ya el polo ahí la 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 está bien ay que la no 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 vos este caro cuando cuando recién se acompañan las mujeres con los hombres el hombre va a abastarse con la mujer al río no sé si vos no 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 va que si cuando las mujeres están recién acompañadas bajan a lavar no a lavar los hombres a veces no no que solo van a gastarse a hacer compañía ajá va que si es que mi hermano cuando está recién acompañado uno pues como que el hombre no lo quiere no lo deja solo a uno siempre quiere estar pegadito a uno ajá cuando conociéndose el más lejos de uno lo quiere como que ahorita no andan muy bien las cosas que se digan ahí entre ellos entre ellos no pero este rena si todavía me va a hacer compañía al río todavía va todavía ajá porque se queda la carapa se le queda un poquito lejos y ahí me da miedo ir muy solo ajá entonces va él y va a la gente ajá porque no él no puede ir porque se queda haciendo algún trabajo o no con la niña voy solo con la niña más pero siempre me da miedo ah está bien entonces fijate que ahorita está ajá tratamos de deshacer esa cojita que está haciendo más grande tírenle un voladito a ver si lo echa para adentro como una hojita o algo ajá para para van a lavar primero los chunches y después van a no nosotras vamos a lavar los chunches y las chuchas para lavar la ropa dicen díganme y si y si fuera si fuera un remolino grandísimo uno de personas ajá 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 pero está bien bonito aquí para que laven aunque creo que todas no van a alcanzar a lavar porque no solo hay dos piedras solo hay dos piedras que se turnan los ramas así se puede lavar porque la verdad pues este hay que turnarnos con estos todos así es aquí ya las 9000 les está pasando el paste con con ajá y ya la mariela se los está sacando pues yo todo bien volar y ajá todo bien pero no no uno dice todo bien va porque a veces con sólo levantarse ya es de una bendición de dios no que problema no 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 dejan de suceder no falta porque yo te admiro vos porque vas a que andar tranquilo y feliz yo sé que tienes tus propios problemas ahí en tu hogar la verdad que así de don ramón pero yo siento de que no no hay que dar a demostrar uno lo que siente porque la verdad este son problemas que a veces no te pueden demostrar porque eso es lo que va a pasar ajá este pero ya están pensando una solución o algo no es es que mi problema que tengo con el hogar con darwin el problema mío es que últimamente se está haciendo muy aragán muy aragán y yo lo mando a trabajar y no le gusta enojado se pone y si lo pongo a hacer lo que hacer es porque vea que cuesta se me enoja también entonces no quiere hacer por eso pero para todo hay una solución menos para la muerte la verdad que ha sido un ramón pues a él estoy recordando al traicionero no la muerte por un hombre y a ver por otro por ella ajá pues sí es que a la Olga no le basta lo que le ha hecho ese hombre sí pero no ahorita a las dos personas les está yendo mal a los dos de ustedes pues les está yendo un poco más el noviazgo de la Olga y el matrimonio de la novela bueno vamos a aclarar un poquito de eso más adelante invitamos a todos los amigos que sigan en sintonía de El Salvador Golf Play saluditos y bendiciones para todos los amigos que ya están pendientes de nuestro video y no se desconecten que viene mucho más así es saluditos para todos y nos vemos en un próximo gracias